Hola, buenas tardes. Soy el doctor Luis Aguinaga, presidente de la Federación Argentina de Cardiología y es para mí un placer, un honor compartir este webinar con colegas de la Sociedad Española de Cardiología y nuestra Federación Argentina de Cardiología. En esta ocasión con tres invitados de lujo que ya serán presentados oportunamente, doctores Ochoa, Di Marco y Anguera. Y tengo el gran gusto de coordinar o co-coordinar estas sesiones junto con el doctor Carlos Dumont y con el doctor Juan Manuel Bonelli. Así que, bueno, darles la bienvenida a nuestro disertante. Luego estará un grupo de panelistas donde está el doctor Bravo, el doctor López Lima y el doctor Cursac. En un tema apasionante, como es descifrando la miocardiopatía dilatada, ustedes saben, con evidencia reciente, con las guías recientes, hay discusión cómo encarar específicamente a este grupo de pacientes que cada vez se van alejando más del isquémico puro, ¿verdad? Del dilatado isquémico necrótico, constituyendo una entidad muy, muy distinta o por lo menos eso es lo que nos muestra la evidencia. Así que, bueno, darle la palabra al doctor Carlos Dumont, quien presentará al primero de los disertantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Yo voy a presentar inicialmente al doctor Juan Pablo Ochoa. El doctor Ochoa va a hablar de cómo identificar la etiología en la miocardiopatía dilatada. Juan Pablo es un médico argentino formado en la Fundación Favaloro, que ya de hace muchos años se ha especializado en la genética cardiovascular, es un referente en genética cardiovascular en Europa, es director cardiológico de Estel Sincón, que es una empresa de diagnóstico genética europeo, y es miembro del grupo de cardiopatías familiares del Hospital Puerta de Guerra, investigador asociado del CENIC, el Centro de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid. Realmente es un referente a nivel internacional en este tema. Es un placer tenerte con nosotros en esta conferencia, Juan Pablo. Gracias, Carlos. Gracias por la introducción. Encantado de estar aquí. Voy a hablar un poco de la etiología, específicamente de la genética en la miocardiopatía dilatada, un poco del presente y del futuro de esta enfermedad. Históricamente siempre hemos dividido la miocardiopatía dilatada en dos grandes grupos, que es la miocardiopatía isquémica versus la no isquémica. Nosotros podemos tener, por ejemplo, estas son cuatro imágenes de cocardiograma, de cuatro pacientes diferentes, que todos tienen miocardiopatía dilatada no isquémica. En principio parece que no podemos hacer demasiada diferenciación, pero claro, cuando hablamos de miocardiopatía dilatada no isquémica, estamos poniendo en una bolsa de gatos un montón de etiologías, dentro de las cuales la genética es una de las etiologías. Pero bueno, hay taquicardiopatía, enfermedades de depósito, tóxicos y alcohol, miocarditis, miocardiopatía dilatada, los miocarditis, y bueno, estrictamente, es decir, miocardiopatía dilatada no isquémica, no está poniendo el foco ni identificando una causa clara de la enfermedad. Voy a hablar de algunos trabajos, especialmente de los últimos trabajos, y voy a centrarme un poco en la parte de la etiología genética de la miocardiopatía dilatada. Este es un trabajo que publicamos con el grupo de Puerta de Hierro en el 2021, y es un trabajo muy importante porque es el primer trabajo que demuestra que tener un estudio genético positivo en la miocardiopatía dilatada se asocia con un peor pronóstico. Si vemos aquí en el gráfico, tanto en lo que es eventos adversos cardiovasculares mayores como en falla cardíaca terminal, tener una etiología genética, los pacientes que tenían un estudio genético positivo iban bastante peor que los pacientes que tenían un estudio genético negativo, pero tal vez la gran novedad de este trabajo es que en el tema de lo que es arritmias ventriculares malignas, o sea, aquellos pacientes que tenían alguna arritmia, ya sea una muerte súbita o un choque apropiado del desfibrilador y los que tenían desfibrilador, tenían una mayor asociación de aquellos de causa genética que los de causa no genética con la presencia de arritmias ventriculares. Una de las cosas que también hicimos en este estudio fue ver qué pasaba con el remodelado reverso y como puede observarse, los pacientes que tenían genética negativa tenían un mayor remodelado reverso que los pacientes que tenían genética positiva. Es decir, aquellos con genética positiva tenían peor respuesta al tratamiento médico porque no incrementaban la fracción de eyección por lo menos un 10% o normalizaban la fracción de eyección luego de empezar el tratamiento médico como pasaba en casi a la mitad de los pacientes que tenían genética negativa. Entonces, uno de los mensajes que no solo nos permite identificar la etiología sino que tener genética positiva se asocia a un peor pronóstico, o sea, tener una miocardifatía dilatada no isquémica de etiología genética tiene peor pronóstico y los pacientes responden peor al tratamiento médico. En realidad, este paper es una declaración de intenciones pero hablar de genética positiva y negativa también hace que no nos centremos porque la etiología genética tiene muchísimas causas. Esta solo es una imagen para mostrar los diferentes componentes desde el sarcomero hasta proteínas estructurales, proteínas de la membrana nuclear interna, proteínas citoplasmáticas o de regulación del calcio que se pueden asociar con miocardiopatía dilatada. Entonces, también cuando decimos genética positiva versus genética negativa estamos haciendo una sobresimplificación. Y la realidad es que cuando nosotros fuimos a analizar los subgrupos analizamos subgrupos por compartimentos celulares por ejemplo, aquellos que tenían componentes en el citoesquelético o genes desmosomales o de la membrana nuclear interna como por ejemplo la lamina y claramente algunos grupos como por ejemplo este que muestra aquellos pacientes que tenían mutaciones fundamentalmente en el gen de la lamina iban bastante peor que el resto. Después lo seguían en el pronóstico con respecto a arritmias ventriculares los que tenían mutaciones en genes desmosomales y en otros genes estructurales como la filamina C y otros grupos por ejemplo como la titina iban exactamente igual que los que tenían genética negativa. Entonces, no solo es importante que un paciente con genética positiva va peor sino que dentro de ese subgrupo hay algunos pacientes que tienen mutaciones en algunos genes que van bastante peor. Y cuando vemos el remodelador reverso pasaba prácticamente lo mismo. Fíjense, la titina que es el gen más frecuentemente identificado o sea los truncamientos en titina son la principal causa de miocardioepatía dilatada responden al tratamiento médico o sea tienen un remodelador reverso en más de la mitad de los casos cosa que es muy parecida a aquellos que tenían genética negativa en cambio fíjense que los desmosomales de la membrana nuclear como la lamina o los sarcoméricos prácticamente ninguno de ellos mejoraba la fracción de inyección o la función ventricular después de poner el tratamiento médico. Y cuando hablo de tratamiento médico otra de las cosas que tenemos que pensar es que hoy por hoy nosotros no tratamos la miocardioepatía dilatada o una etalogida de la miocardioepatía dilatada. Real lo que hacemos es usar un tratamiento estándar que es el tratamiento para la insuficiencia cardíaca que es un tratamiento que puede ser escalonado o en fases pero es donde tenemos fundamentalmente cuatro grupos de drogas que vamos asociando pero a todos los pacientes los tratamos igual de acuerdo a los síntomas y a la fracción de inyección. Esto todavía va a tardar un tiempo pero tiene cierta lógica que no todos los pacientes que tienen miocardioepatía dilatada no isquémica respondan igual al tratamiento médico y nuestra hipótesis también es que algunos pacientes que tienen una etiología genética determinada probablemente también respondan diferente al tratamiento médico y es algo que deberemos testear en el futuro. Voy a intercambiar algún caso clínico para que ejemplificar y no sea tan aburrida la charla pero este es un paciente que tenía un fenotipo yo la titulo más severo y precoz de lo que ya suele ser severo y precoz es una mujer de nueve años con distrofia muscular de predominio axial que a los 17 años, o sea empieza con deterioro de la función ventricular o sea le habían hecho un eco de control y ya tenía 40% de fracción de inyección a los 17 años tratamiento médico a los 21 años hace una tapiquicardia ventricular monomorfa sostenida que es esta que estamos viendo aquí y ahí ya tenía 31% de fracción de inyección con una quinesia apical tenía fibrosis transmural en la resonancia como se puede ver con todo, el reáster se tardió en toda la zona de la punta inclusive que llegaba hasta segmentos medios se le había puesto un desfibrilador ya tenía terapias apropiadas se hace un estudio electroanatómico donde había bastante adelgazamiento de los segmentos y se trata de hacer una ablación del sustrato para bajar la densidad arrítmica porque tenía muchísimas tapicardias ventriculares sostenidas este es el árbol de esa paciente había una historia familiar clara muchos familiares afectados y lo que se detecta en el estudio genético es esta mutación que es una mutación en lamina arginina 541 serina es una mutación donde cambia un aminoácido por otro esa mutación era patogénica y nosotros ya sabíamos y ya sabemos que las mutaciones en lamina se asocian a un cuerpo pronóstico si la comparamos entre contraportadores o no portadores o contraportadores de titina tener una mutación en lamina va bastante peor ya lo habíamos visto en los mil pacientes que estudiamos en la serie anterior donde demostraba la utilidad de la genética esto se asocia a una forma agresiva y severa de miocardiopatía dilatada e inclusive hay algunos factores para estratificar el riesgo en donde la fracción de eyección menor de 45% el género masculino, la taquicardia ventricular no sostenida o la presencia de mutaciones radicales de truncamiento se asociarían a peor pronóstico y tener dos de estas de las cuatro haría que vos le tuvieses que indicar un desfibrilador a un paciente independientemente del resto de los factores nosotros también validamos esto en una corte que se llamó red lamina una gran corte que es el grupo que la lideró en España fue el grupo de Coruña donde participó también Puerto de Hierro y en realidad lo que se vio que solamente la taquicardia ventricular no sostenida y la fracción de eyección menor de 45% son los dos factores que se asociarían a peor pronóstico acá se puede ver muy claramente cómo está diferenciado en donde si tú no tienes ni taquicardia ventricular sostenida y tienes fracción de eyección más de 45% vas bastante bien pero ya empiezas a empeorar con uno o los dos factores de riesgo asociados lo que es interesante cuando nosotros construimos una curva de esta mutación particular si ustedes miren acá tenemos todas las mutaciones en lamina tenemos algunas mutaciones que sabemos que son muy malas en verde y en azul pero la mutación de esta chica que es la arginina 541 había cuatro mutaciones que afectaban el mismo aminoácido y esta es la curva de sobrevida de esa mutación como pueden ver la mitad de los pacientes había muerto había tenido un elemento cardiovascular a los 35 años con lo cual esta es una mutación que si vos vas a esta mutación tiene un peor pronóstico inclusive que otras mutaciones en lamina que ya de por sí son malas y eso es lo que está pasando ahora cada vez más estamos estratificando mejor el riesgo no solo yendo por genes sino también yendo a mutaciones específicas para ponerle un ejemplo que no es nuestro pero hay una mutación en fosfolampan arginina 14D que tiene un efecto fundador en Holanda hay algunas familias también en España hay muchísimos pacientes con esta mutación los holandeses tienen muy estudiada toda su población y han hecho un recuento durante mucho tiempo de todos los pacientes que tenían miocardiopatía dilatada con esta mutación y esta mutación ya tiene un score de riesgo que es específico para esta mutación como tiene una serie de características comunes que tienen que ver con voltaje bajo fibrosis y cierta una densidad rítmica ellos ya estratifican el riesgo en base a los criterios que ya saben que tienen que aplicar y no utilizan los criterios por ejemplo de los scores entonces estamos hablando de que ya existen mutaciones fundadoras particulares que empiezan a ser tratadas diferente y ya están viendo de hacer un tratamiento dirigido a los portadores de esta mutación por la cantidad de pacientes que tienen con la misma este es un gráfico un poco para poner lo que sería la estratificación de riesgo en las miocardiopatías y si ustedes ven en los genes que clásicamente se asocian con un alto riesgo arritmico que es lo que está marcado aquí vamos a ver a estos genes la desmoplaquina la milamina C la lamina el timen 43 que es una mutación en donde los pacientes van realmente muy mal también el fosfolam que yo les acabo de mostrar una la desmina y el removerinterapitina no va tan mal pero todos estos son genes arritmogénicos en donde no solo se asocian a la difusión ventricular sino que tienen de por sí un riesgo arritmico bastante elevado estos son datos también de nuestra corte de los mil pacientes del trabajo de Jack y si ustedes ven desmoplaquina lamina y filamina C son el segundo el tercer y el sexto gen más frecuente identificado en estos tipos de pacientes a pesar de que estos genes muchas veces se asocian con miocardiopatía arritmogénica la realidad es que se diagnostican con miocardiopatías dilatadas y recién hablaban de las guías del 2022 y justamente las guías del 2022 ya ponen estos tres genes específicamente lamina inclusive lo ponen en un papel superior pero empiezan a hablar de que si tú tuvieses menos del 45% de fracción de eyección con mutaciones en desmoplaquina en filamina C o en fosfolamba que es una que les acabo de mostrar ya deberías empezar a considerar un desfibrilador cuando era algo que antes y esto ha salido en las nuevas guías de muerte súbita y de estratificación del riesgo arritmico y es lo que dicen en miocardiopatía dilatada con lo cual lo que antes usábamos ese valor de corte del 35% para todos los pacientes en la etiología genética ya empieza a quedar de lado este es otro ejemplo un paper que se publicó en Helsing Cove también liderado por Helsing Cove con los grupos españoles estos son truncamientos en filamina C probablemente sea el gen más importante identificado en los últimos 10 años en miocardiopatía dilatada y justamente las características son esta fibrosis y hay un montón de pacientes que tienen arremias ventriculares y muchos que mueren súbitamente sin tener una dilatación muy marcada que es justamente lo que ha hecho que se cambien las guías que estas son algunas de las partes del trabajo y una parte interesante es que se evaluaron más de 20 familias en donde se identificaron todas las mutaciones de truncamiento en filamina C se recogieron los datos clínicos y al final esa es la información que uno tiene que usar tratar de trasladar que la genética no solo sea una herramienta diagnóstico y se quede ahí sino empezar a trasladar a la clínica todas estas cosas que empezamos a ir identificando en estos pacientes esto también son con los mismos datos ya lo que hice acá además de dividirlos en genética negativa y positiva dividí ahí a los pacientes que además de tener genética positiva tenían genética de alto riesgo que eran todos los genes que yo les acabo de mostrar recién si ustedes ven las curvas los que están en celeste son truncamientos en titina que van prácticamente igual con los azules que son los que tienen genética negativa los truncamientos en titina van muy bien son los que respondían muy bien al tratamiento médico que tenían mayor remodelado reverso y que tenían menos arritmias ventriculares después seguirían los que tienen genética positiva pero no en genes de alto riesgo que van un poco peor que los otros grupos pero si ustedes se fijan en la curva roja que son los que tenían genética positiva en genes arritmogénicos de alto riesgo los eventos arritmicos ya empiezan a partir de los 20 o 30 años y claramente las curvas se separan y estos van muchísimo peor otro de los papers que hemos hecho esto es beta-miocina esto lo acabamos de hacer acaba de salir en el último mes también en JAX de Puerta de Hierro Fernando de Frutos es el primer autor y acá lo que habla MIH7 que es la beta-miocina que es un gen asociado clásicamente a miocardiopatía hipertrófica pero un porcentaje de los casos de miocardiopatía dilatada se deben a mutaciones específicas son mutaciones diferentes a las otras también de cambio de un aminoácido por otro en MIH7 se describió la miocardiopatía y simplemente para mostrarles lo que es la edad de diagnóstico la expresión fenotípica por sexto siempre las mujeres suelen ir un poco más tarde que los varones en el diagnóstico esto pasa en todas las miocardiopatías pero acá se ve muy claramente y de vuelta vuelve a pasar lo mismo por acá lo que les quiero mostrar es la parte inversa algo que les acabo de mostrar de los genes de alto riesgo estos son arritmias ventriculares malignas de acuerdo a la fracción de eyección más de 35 menos de 35 y fíjense que en MIH7 prácticamente no hay arritmias acá se está MIH7 con titina arriba que van muy parecidas no hay diferencias y lo que les hablaba poniendo aquí la corte del registro red lamina español y como los pacientes van mucho peor entonces MIH7 por ejemplo es un gen en donde la mayoría debuta de adultos pero hay un 16% en donde los pacientes tienen menos de 18 años con dilatada que es una cosa bastante rara hay una tasa muy importante de no compactación solamente el 28% responde al tratamiento médico muchos evolucionan a la falla cardíaca pero la realidad es que tienen una baja tasa de eventos arritmicos de arritmias ventriculares con lo cual probablemente estos serían los pacientes que tal vez tú dirías que podrías no ponerle un desfibrilador porque la tasa de arritmias va a ser baja esto no es así por ahora pero en cuanto tengamos más datos y lo que quiero mostrar es que cuando empezamos a correlacionar el fenotipo con la genética y con lo que voy a mostrar más tarde en las próximas diapositivas que es el real cetardía o la caracterización tisular vamos a tener una manera de estratificar mejor el riesgo de los pacientes probablemente que solamente la fracción de eyección también de que me sirve tener un estudio genético positivo y de que si yo tengo un estudio genético positivo en cualquier paciente con miocardiopatía dilatada voy a pedir seguir mucho mejor a la familia una vez que identifico el caso índice de la familia yo debería ir a ver a todos los familiares del primer grado y hacerle ecos seriados y seguirlo durante mucho tiempo si no hago genética pero si identifico la mutación lo que hago después es ir a ver los familiares del primer grado lo que más importa en general o lo que siempre uno más se preocupa es la descendencia y aquellos que son no portadores de esa mutación que identifiqué en amina o en desmocaquina o en piramina C o en MH7 los puedo dar de alta porque la causa de la enfermedad en esta familia ellos no la tienen en cambio los portadores son a los que voy a tener que seguir durante bastante tiempo y cuanto más sepa de la enfermedad más información voy a tener para saber cómo se comportan esos pacientes en el futuro a qué edad se diagnostican si van a tener arritmias ventriculares si van a ir a la discusión ventricular esta es una pregunta que siempre me hacen cuando doy las charlas en Argentina y es pero acá no hay dinero ¿cómo hago para seleccionar a los pacientes? bueno también a medida que vamos entendiendo más de esto lo que podemos hacer es hacer un score como este que se llama Madrid Score que también lo hicimos con el grupo de Puerta de Hierro Luis Escobar el mismo autor del otro paper es el primer autor de este trabajo y fundamentalmente lo que vimos es cuáles son los factores que se asocian a que un estudio genético en miocardiopatía dilatada va a ser positivo entonces la presencia de miopatía esquelética la presencia de historia familiar los bajos voltajes en el electro la ausencia de hipertensión o la ausencia de bloqueo de ramas son todos factores que uno suma y obtiene un score y si la sumatoria es de 5 puntos tenés un 100% de posibilidades de que el estudio genético te salga positivo si tenés solo 4 un 78 así de que el 100 si no tuvieses ninguno es la probabilidad de que tengas un estudio genético positivo es baja esto es importante porque cada vez estamos dedicándonos a esto de ver el fenotipo y también empezar a ver que algunas mutaciones particulares tienen fenotipos particulares hablábamos del realce ¿qué pasa con el realce tardío y la genética en la certificación de riesgo de la biodilatada? y pasa un poco de lo mismo si vuelve a empezar a combinar por ejemplo en realidad tiene un valor predictivo negativo bastante alto acá tenemos a la izquierda de los pacientes que tenían genética positiva perdón genética negativa y realce negativo que son los que están en azul y fíjense que prácticamente no tienen eventos en cambio si tenés genética o realce los eventos ya empiezan a aumentar tanto en lo que es insuficiencia cardíaca terminal como en arritmias ventriculares y esto simplemente es un ejercicio que hice tomando todos los pacientes que nosotros tenemos en la corte que les acabo de mostrar y ver qué pasaría si implantáramos un desfibrilador con lo que es clásico con solamente teniendo la fracción de eyección como parámetro menos de 35% pondríamos casi 54% de desfibriladores y evitaríamos 3.2% de pacientes que hubiesen tenido un evento dejaríamos 3.3% sin desfibriladores que también hubiesen tenido un evento y quedarían desprotegidos entonces fíjense como la combinación tanto del realce como de la genética hace que vos estratifiques mejor los riesgos y que si vos los combinases por ejemplo aquí en la derecha yo podría usar la misma estrategia uso la combinación de genética positiva o realce tardío positivo pondría también un 50% de desfibriladores pero fíjense 5.8% de los pacientes estarían cubiertos y solo dejaría 0.7% de los pacientes que no tendrían un desfibrilador y tendrían un choque y si quiero todavía ir un poco más y tolerar un poco más vamos a llamarle de eventos si combino la genética de alto riesgo con el realce pondría solamente un 30% de desfibriladores tendría 4.8% que no hubiesen tenido un choque y estarían protegidos a diferencia de este 3.2% y solamente en 1.7% tendría choque o sea es probable que en el futuro la combinación de la genética con el realce tardío que es lo que ya están diciendo las guías del 2022 de Arritmias Muertes Sur y Tecnocatopatía dilatada nos permitan estratificar mejor el riesgo que la atracción de eyección esta es la última y simplemente para mostrarles que también hay muchos trabajos que se están haciendo en básica cuando yo les decía no puede ser que tratemos a todos por igual y este es un trabajo en ratones también que hicimos en el CENIC con el mismo grupo de Puerta de Hierro en donde hicimos ratones tranjeitos con una mutación muy mala en PIME 43 y lo que se vio es que solamente era la droga que retrasaba la fibrosis y mejoraba la fracción de eyección o por lo menos evitaba que se deteriorara tanto la fracción de eyección en estos ratones entonces como conclusiones el diagnóstico genético actualmente es una herramienta fundamental para el manejo de la miocardioepatía dilatada porque primero permite ponerle un sello un diagnóstico estiológico a la enfermedad que ayuda en el screening familiar que probablemente sea lo más importante cómo manejas a la familia y cómo podés dar de alto un montón de gente que si no tendrías que seguir te da información pronóstica porque no todos se comportan igual porque algunos van mucho peor y además eso tiene implicancias terapéuticas lo vimos con el desfibrilador y probablemente en el futuro algunas de estas mutaciones o algunas de estos grupos de genes tengan un tratamiento que va a ser específico y ni hablar con la terapia genética por último y creo que el mensaje más importante que la combinación de genética asociada a la caracterización tisular como el regreso tardío serán herramientas fundamentales en la estratificación de riesgo de la miocardipatía dilatada como ya empiezan a indicar las guías y que el test genético debería ser considerado en todos los pacientes con miocardipatía dilatada no hay química así que bueno eso ha sido todo y muchas gracias muchas gracias Pablo excelente conferencia muy buena le doy la palabra a Juan Bonelli bueno gracias Carlos bueno felicitaciones nuevamente Juan Pablo y bueno y gracias por participar al resto de los colegas en esta oportunidad entonces continuando con este webinar de descifrando la miocardipatía dilatada vamos a pasar de la genética a la imagen para terminar la estratificación y en este caso el doctor Ignacio Enguera que es médico cardiólogo especialista en electrofisiología y arritmia director de la unidad de arritmia del hospital universitario Belvitge de Barcelona nos va a hablar de cuál es el rol de la resonancia magnética cardíaca bienvenido Ignacio y gracias por estar presente bueno muy buenas noches de hoy en bien están viendo la presentación así es perfecto bien pues después de esta tan interesante resumen del valor de la genética en la miocardipatía dilatada yo les voy a hablar del aporte clínico de la resonancia magnética en esta entidad desde el punto de vista del arritmólogo o del electrofisiólogo ese es el índice de la presentación no les voy a hablar del estudio de la capacidad que tiene la resonancia magnética para el estudio de la estructura de la función cardíaca porque este es un tema pues de todos conocido y me voy a centrar en el punto 2 y 3 que es la predicción o la capacidad que tiene la resonancia magnética para la predicción del riesgo arritmico y cómo la resonancia magnética nos sirve de apoyo y planificación de los procedimientos de ablación de taquicardia ventricular esta primera diapositiva es un resumen de toda la presentación y se trata de un caso clínico pues que viene a resumir todo lo que les contaré a continuación esta es una mujer de 27 años con una miocorrepatía dilatada no isquémica con una mutación en el gen de la lamina y esta chica en la resonancia magnética pueden ver aquí que tenía pues un en el corte transversal en la pared lateral una fibrosis transmural muy importante con adelgazamiento de la pared en la en este plano sagital vemos este adelgazamiento y esta fibrosis transmural en todos los segmentos anteromediales la punta y parte del segmento inferior y en este cuatro cámaras pues vemos vemos la misma imagen del de esta zona de fibrosis de realce tardío y adelgazamiento muy importante en la punta y en toda la pared lateral este paciente la estudiamos con TAC cardíaco y aquí tienen imágenes del TAC cardíaco y en esta esta imagen del en el borde endocárdico hasta aquí coloreada en los tres planos y esto nos permitió pues analizar este esta estas imágenes con este software específico que es con el que trabajamos con el ADAS 3D y vemos aquí en esta codificación del del adelgazamiento miocárdico vemos como todo lo que es la punta en rojo tiene una un adelgazamiento muy importante y en esta visión lateral pues vemos como toda la punta y la gran parte de la pared lateral están muy adelgazadas y estas zonas de adelgazamiento se corresponden con las zonas de de la estafibrosis transmural y es donde se encuentran todos el todo el sustrato que precipita todas estas arritmias ventriculares tan malignas que tenía esta paciente bien como hacemos hoy en día la certificación de riesgo de los pacientes con miocariopatía dilatada tanto isquémica como no isquémica básicamente se hace en función de dos variables de la clase funcional y de la fracción de adicción por debajo del 35% pues bien hoy en día sabemos que esta esta estratificación basada en la fracción de adicción de menor del 35% pues es muy es muy poco exacta de manera que hay muchos pacientes que no están protegidos y muchos de los pacientes protegidos con desfibrilador que realmente no tienen no tienen un riesgo un riesgo alto aquí pueden ver lo que es toda la población de riesgo los pacientes en rojo son los pacientes de alto riesgo pues de todos estos pacientes a los que se implanta un desfibrilador en base a su fracción de adicción de menos del 35% realmente de alto riesgo solo son un pequeño porcentaje y muchos de ellos no tienen o no van a tener terapias apropiadas por el desfibrilador y de forma inversa en los pacientes con fracción de adicción conservada relativamente conservada de más del 35% no todos ellos son de bajo riesgo sino que hay pacientes que sí van a tener arritmias ventriculares que actualmente no estamos identificando de la forma correcta y que estos pacientes no son candidatos a día de hoy al implante de un desfibrilador y realmente no están protegidos cuando sí que tienen un riesgo relativamente mucho más alto ¿cuál es la base anatomopatológica de las arritmias ventriculares? pues a día de hoy sabemos ya muy bien que las escaras aquí lo tienen en la parte de la derecha toda esta zona de azul es la escara la escara densa y la escara heterogénea esta más a la derecha como pueden ver pues hay zonas densas parcheadas parcheadas con fascículos miocárdicos que han sobrevivido a la gente digamos ya sea la necrosis en los isquémicos o a la gente que causa la fibrosis en los no isquémicos pues estos fascículos de miocardios que sobreviven pues son la base de la reentrada miocárdica y la base de la reentrada es la causa que provoca las arritmias ventriculares y la muerte súbita pues bien la resonancia magnética es capaz de caracterizar el tejido que es responsable de estas arritmias ventriculares gracias a la fibrosis densa al real cetarrío de gadolinio no voy a hablarles de la fibrosis difusa que se puede estudiar con resonancia magnética y que parece que tiene también la capacidad de predecir eventos arritmicos pero lo que está claramente establecido es que el real cetarrío la retención de gadolinio en inglés el LGE el Late Gadolinium Enhancement pues es un es un hallazgo de la resonancia magnética que predice de una forma muy potente como ver a continuación la presencia de eventos arritmicos en el futuro y estos son un poco los tipos de patrones de real cetarrío que se pueden encontrar el patrón subendocárdico típico de los pacientes isquémicos la fibrosis en los puntos de inserción ventricular asociados a un bajo riesgo como se comentará más adelante el Midwall la Midwall es una de las grandes predictores de eventos arritmicos esta estría blanca intensa en el septo interventricular el realce subepicárdico tan típico de pacientes con enfermedad de Chagas con miocarditis con miocardipatía arritmogénica los hallazgos de Midwall en intraseptales parcheados y algunos patrones también se han descrito de realce tardío difuso por ejemplo en la amiloidosis bien ¿cómo se realiza la caracterización de las cicatrices por resonancia magnética? pues aquí lo tienen en esta diapositiva y podemos someter la resonancia magnética a un software que nos codifica según la intensidad de la señal según el valor del píxel y nos proporciona pues una idea de si estamos delante de lo que es una escara densa de lo que es un tejido sano o de lo que es un tejido intermedio que es el gran protagonista de las líneas ventriculares y aquí tienen un mapa de intensidad de señal el miocardio sano sería este miocardio en azul y toda esta parte a la derecha es aquellas intensidades de señal que se encuentran más allá de las dos desviaciones estándar y dentro de ellas lo que es el tejido heterogéneo es la border zone o zona gris y de intensidad mucho mayor lo que es el core o el núcleo o la escara densa y esto lo tienen representado en la parte superior pues aquí a la derecha pueden ver que la escara densa es esta parte en rojo la zona heterogénea o zona gris es la zona que se encuentra alrededor de la escara densa entre esta y el tejido sano que aparece en negro bien la certificación de riesgo en base a los estudios clínicos ha sido relativamente decepcionante porque no ha habido un claro beneficio del desfibrilador en los pacientes en prevención primaria y ninguno de todos estos estudios que les muestro aquí en la diapositiva pues mostraron una cierta tendencia al beneficio pero como pueden ver la mayoría de ellos cruzan la línea media de manera que no fueron estadísticamente significativos este es un artículo del 2006 el cual incorporó al estudio danish pero el estudio danish es un estudio que ha tenido una lectura negativa en su conjunto que no fue capaz de demostrar un descenso de la mortalidad global sino tan solo de la muerte súbita de manera que el estudio danish ha puesto todavía más sombras o más dudas en cómo debemos hacer la certificación de riesgo en estos pacientes y si a esto le sumamos que ha habido una importante reducción en el riesgo de muerte súbita en los pacientes con interferencia cardíaca en los últimos años y aquí tienen en la parte inferior un artículo de 2017 que analitaba los últimos 20 años cómo iba disminuyendo el porcentaje de muerte súbita en los estudios y todavía si añadimos más los efectos que se han visto en reducción en ese sentido de los ARNI o de las glifocinas todavía vemos que está más cuestionado el papel del desfibrilador en estos pacientes como prevención primaria de la muerte súbita en pacientes con miocorrepatía dilatada y idiopática así pues digamos puestas de relieve o de manifiesto todas estas dudas sobre el papel del desfibrilador en la certificación de riesgo con los criterios clásicos pues nosotros hicimos en nuestra unidad un estudio liderado por el doctor Di Marco que tendrán la ocasión de escuchar a continuación y hicimos un metanálisis sobre el valor predictivo que tenía o que tiene la detección de realce tardío en la resonancia magnética analizando de forma conjunta como tienen en la parte izquierda 29 estudios con un total de casi 3.000 pacientes y se vio que la presencia de realce tardío se asociaba con un riesgo cuatro veces superior de eventos arritmicos con respecto a la ausencia de realce tardío y como pueden ver en la parte de la derecha los pacientes con realce tardío en rojo tenían un riesgo mucho mayor que los pacientes sin realce tardío en azul tanto de forma global en las columnas que les estoy señalando también para pacientes con disfunción ventricular severa como para pacientes con función ventricular relativamente preservada y ese es un hallazgo muy importante porque todos estos pacientes con realce tardío tienen una tasa alta de eventos y no están protegidos por las o considerados en las guías de implante desfibrilador y de forma también muy llamativa en pacientes en prevención primaria la presencia de realce tardío era un fuerte predictor de eventos en comparación con la ausencia de realce tardío bien en este sentido ha habido numerosos estudios que han puesto de relieve la importancia del realce tardío en este caso en esta diapositiva es el realce tardío mid-wall como un gran indicador o potente indicador de riesgo en pacientes con miocardipatía dilatada y ese es un estudio clásico de Halliday que en el año 17 pues ya mostró como los pacientes con realce tardío que tiene la curva en rojo tienen un riesgo nueve veces superior de presentar algún evento arrítmico en este evento arrítmico combinado de muerte súbita de muerte súbita recuperada de descarga apropiada o terapia apropiada por el desfibrilador o de taquicardia ventricular pues bien en esta serie de 400 pacientes con miocardipatía dilatada y fracción de inyección relativamente preservada pues ese trabajo puso de manifiesto que estos pacientes tienen un riesgo a claramente muy elevado de presentar algún revento arrítmico potencialmente maligno el mismo grupo de Halliday en el año 19 pues en una serie muy amplia de pacientes con miocardipatía dilatada con fracción de inyección media del 39% y con un 34% de pacientes con realce tardío positivo observaron que hay algunas localizaciones del realce tardío o algunos patrones del realce tardío que se asocian con un alto riesgo de muerte súbita o de arrimes ventriculares y como pueden ver en la parte superior de la que estoy señalando el realce tardío combinado septal y en pared libre tiene una alta proporción de pacientes con eventos arrítmicos malignos o la en la parte inferior la localización subepicárdica o múltiple pues también son patrones de realce tardío que se asocian con una alta proporción de eventos arrítmicos malignos este es otro trabajo muy interesante que analizó mil pacientes con miocariopatía dilatada no isquémica y con una fracción de inyección la mitad de los pacientes disfunción severa la otra mitad de los pacientes con fracción de inyección conservada y la mitad de los pacientes con SCAR y la mitad sin SCAR y como pueden ver en el análisis de los pacientes con fracción de inyección relativamente conservada pudieron determinar que la cuantificación de la SCAR en porcentaje a mayor porcentaje de SCAR mayor porcentaje de arritmias ventriculares del combinado de eventos arrítmicos y pueden observar que por en porcentajes de SCAR superiores al 10% pues la tasa de eventos arrítmicos es muy elevada y de esto es de forma exponencial a mayor porcentaje de SCAR pues mucho peor riesgo arrítmico y estos son todos pacientes que no están protegidos por las guías actuales de indicación de implante de desfibrilador en este mismo trabajo el doctor Clem perdón en un estudio posterior de este 21 observó cuál era el determinante del riesgo de eventos arrítmicos en base a la certificación por fracción de eyección superior o inferior al 35% o presencia o ausencia de SCAR y como pueden ver los pacientes con un perfil mucho más benigno son los pacientes que no tienen SCAR independientemente de su fracción de eyección los de arriba son los pacientes sin SCAR y fracción de eyección preservada más del 35% y los que le siguen aquí debajo son pacientes sin SCAR pero con fracción de eyección de menos del 35% y los pacientes con mal pronóstico o con eventos arrítmicos en el seguimiento son precisamente los que tienen SCAR en la resonante magnética y ahí ambos tanto los pacientes con fracción de eyección por encima como por debajo del 35% es decir que en la misma línea de la diapositiva inferior que los pacientes con SCAR a pesar de que tengan una fracción de eyección relativamente preservada pues están a riesgo de tener arrígneas ventriculares este es otro estudio un estudio también muy grande importante con 1600 pacientes con miocariopatía dilatada en un estudio internacional multicéntrico en los cuales observaron que la presencia del realce tardío una vez más es un fuerte predictor de eventos arrítmicos del seguimiento las curvas entre pacientes con realce tardío y sin realce tardío se separan ya al poco del seguimiento y cada vez son más divergentes es decir que cada vez pues se pone de manifiesto como estos pacientes con realce tardío tienen una tasa alta de riesgo de muerte súbita o terapias apropiadas por el desfibrilador este es un estudio que hicimos también en nuestra unidad en la cual analizamos los pacientes con miocariopatía dilatada e intentamos descifrar qué es lo que determina el riesgo de los pacientes si es el género o es la presencia de escara es un clásico el hecho de que es bien conocido que las mujeres tienen mejor pronóstico que los hombres y aquí tienen la curva de supervivencia actuarial en función del sexo las mujeres tienen mejor pronóstico que los hombres pero esto no es debido al género sino como pueden ver en esa diapositiva es debido a que las mujeres tienen tienen menor porcentaje o prevalencia de escara de manera que los tanto hombres como mujeres sin escara sin realce tardío en la resonancia magnética tienen buen pronóstico pero las mujeres con realce tardío tienen el mismo mal pronóstico que los hombres con realce tardío y esto es un hallazgo a mi modo de ver interesante que pone un poco o nos explica el porqué del relativo mejor pronóstico de las mujeres y es porque tienen menor proporción de realce tardío y cuando éstas lo tienen tienen el mismo pronóstico que los hombres y este es otro de los estudios que les quería presentar el estudio de Guarichi que es un registro con mil pacientes un registro internacional un registro grande y que observaron que los los predictores independientes de arritmias ventriculares mayores fueron el sexo masculino la dilatación del ventrículo izquierdo y la presencia de más de tres segmentos con realce tardío de gadolinio con el patrón mid-wall dentro del análisis de 17 segmentos la presencia de más de tres era un factor independiente de mal pronóstico y estos autores establecieron un score de riesgo dándole dos puntos al sexo masculino tres puntos a la dilatación del ventrículo izquierdo al volumen indexado de más de 120 o dos puntos a la presencia de más de tres segmentos con mid-wall y como pueden ver en la figura de la derecha los pacientes con dos o menos puntos en el score tenían un pronóstico relativamente bueno los pacientes con puntuación de dos a cinco tenían peor pronóstico y los pacientes con más de cinco puntos pues realmente tenían muy mal pronóstico en cuanto a la presencia de este de eventos arritmicos en el seguimiento o sea que una vez más pues el realce tardío como un potente predictor de eventos arritmicos malignos y una una un estudio también interesante que nos dice que el realce tardío es un potente predictor de la taquicardia ventricular monomórfica y aquí pueden ver que los pacientes sin realce tardío no tienen taquicardia ventricular monomórfica con los pacientes con realce tardío tienen muchos eventos de taquicardia ventricular monomórfica pero en cambio los episodios de taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular no son diferentes entre los pacientes con y sin realce tardío de manera que el realce tardío identifica claramente el sustrato anatomopatológico de la reentrada miocárdica y de los episodios de taquicardia ventricular pero no lo que es la fibrilación ventricular así pues aquí les presento la actualización de las guías de 2022 en las cuales en los pacientes con miocardiopatía dilatada se puede considerar la implantación de un desfibrilador cuando hay realce tardío en la resonancia magnética y esto además de las como ven aquí las las mutaciones que se han comentado en la charla previa pero el realce tardío ya aparece como un factor a tener en cuenta para la indicación de un desfibrilador en pacientes con fracción de eyección por debajo del 50% todavía con una evidencia 2A pero por lo menos se introduce por primera vez el realce tardío como un elemento a favor de la protección de algunos pacientes con el desfibrilador otro capítulo importante es el de los pacientes que llevan un dispositivo de terapia de resincronización cardíaca porque en estos pacientes el análisis de la cicatriz pues también nos da importante información pronóstica y ese es un estudio de los primeros que se hizo de pacientes sometidos a terapia de resincronización tanto con marcapasos o con desfibrilador y se analizó con el software especial que les he comentado antes la presencia de escara y de tejido de escara densa y de tejido BZ es border zone o tejido heterogéneo o zona gris y aquí tienen dos ejemplos a la izquierda de escara importante y border zone grande también y en cambio a la izquierda pues dos pacientes con escara un porcentaje muy bajo masa de border zone también muy baja y estos dos pacientes pues con un pronóstico pues mucho mejor pues mucho mejor pues bien aquí tienen las curvas de supervivencia arriba de la ausencia de terapia por el desfibrilador y abajo de la terapia desfibrilador o muerte cardíaca pues pueden ver como la presencia en este trabajo de un porcentaje de masa de escara inferior al 16% está asociado a la ausencia de arritmias ventriculares y en cambio una masa de más del 16% se asocia a una tasa muy importante de eventos arritmicos el análisis de la border zone o de la zona heterogénea también mostró que a partir de 9,5 gramos discriminaba muy bien los pacientes de bajo riesgo de los de alto riesgo y esto es idéntico tanto para el endpoint de terapias de ausencia de terapias por el desfibrilador como el combinado de terapia del desfibrilador y de muerte de muerte cardíaca este es otro estudio que analizó el valor pronóstico del midwall aquí tienen esta imagen blanca dentro del septum interventricular en una serie de pacientes con miocardiopatía dilatada del grupo de Birmingham liderado por el doctor Leiva y observaron que los pacientes sin midwall tenían una curva de supervivencia actual con mucho mejor pronóstico que los pacientes con midwall positivo el MWF es midwall fibrosis esta fibrosis en tipo midwall se asocia a un pronóstico mucho peor en comparación con la ausencia del midwall y de forma muy interesante cuando analizaron los pacientes con fibrosis observaron que los pacientes con desfibrilador tenían una supervivencia mucho mejor que los pacientes sin desfibrilador es decir con un marcapasos tricameral de manera que estos pacientes con desfibrilador están protegidos de los eventos arrítmicos que les condiciona la presencia del midwall en cambio cuando los pacientes no tenían fibrosis las curvas de supervivencia son similares tanto para pacientes con desfibrilador tricameral como para marcapasos tricameral de manera que los pacientes sin fibrosis septal midwall podrían ser tratados con un marcapasos tricameral y no sería necesario el implante de un desfibrilador tricameral y ese es el último trabajo que les muestro de los pacientes con terapia de resincronización en el cual se muestra que el riesgo de los arrítmico depende de la presencia de escara y no depende de la respuesta ecográfica o de la respuesta clínica a la resincronización y aquí tienen a la izquierda pacientes con disfibrilador ventricular por debajo del 35% con indicación de terapia de resincronización y sin escara dentro de los pacientes que no tienen escara los hay que tienen una buena respuesta ecocardiográfica y estos pacientes tienen muy buen pronóstico como pueden ver aquí una línea recta sin eventos adversos pero los pacientes que no tienen una respuesta ecográfica adecuada pero no tienen escara también tienen una buena respuesta en cuanto al evento arrítmico prácticamente sin eventos en cambio los pacientes que tienen escara miocárdica en la parte inferior tanto los pacientes que no tienen una buena respuesta ecográfica a la resincronización como las que los que no la tienen y ambos grupos con escara son los dos grupos que tienen una muy mala evolución desde el punto de vista arrítmico de manera que la escara una vez más es lo que determina el riesgo arrítmico y no lo es tanto la respuesta ecográfica en cuanto a los eventos arrítmicos en seguimiento y este es el último estudio es un estudio reciente también del grupo de Birmingham en el cual han analizado la fibrosis en pacientes con miocariopatía dilatada que eran remitidos para implante de un desfibrilador aquí ven que es una serie que combina miocariopatía no isquémica con isquémica de los cuales están aproximadamente la mitad tratados con marcapasos tricameral y la otra mitad con desfibrilador tricameral y disfrutó un ventricular muy severa pues bueno fíjense que tanto en la parte superior como en la parte inferior tanto la mortalidad la muerte súbita cardíaca como el evento combinado de arrítmicos ventriculares pues es ausente en los pacientes sin fibrosis aquí lo tienen en rojo arriba y abajo en cambio es muchas veces superior en los pacientes que tienen algún tipo de fibrosis y aquí lo ven 20 veces más riesgo en esta diarítmico en Boeing de Lane Point combinado y 26 veces más mayor riesgo de muerte súbita cardíaca y cuando analizan a los pacientes con la fibrosis observan que los pacientes que tienen este tejido heterogéneo la grey zone fibrosis por encima de 17 gramos en negro tienen un riesgo 44 veces superior a los pacientes que no tienen fibrosis y los pacientes que tienen esta zona de tejido heterogéneo de menos de 17 gramos la curva en azul pues tienen un riesgo intermedio pero claramente superior aquí lo ven 14 veces superior a los pacientes sin fibrosis y esto es tanto tanto para la muerte súbita cardíaca como la parte inferior para el combinado arrítmico de manera que estos 17 gramos de grey zone fibrosis estratifica muy bien los pacientes de muy alto riesgo por encima de 17 de riesgo intermedio pero aún así muy alto en comparación con los pacientes que no tienen fibrosis que tienen una supervivencia libre prácticamente libre de eventos arrítmicos y que es que nos proporciona la resonancia magnética como último apartado de la presentación pues es un gran apoyo y a la planificación de los procedimientos de ablación de taquicardia ventricular ¿por qué? pues porque nos permite localizar las áreas de realce tardío que son las áreas que sabemos que es donde se encuentra la escara miocárdica y donde tendremos que hacer nuestro procedimiento de ablación y también nos permite planificar el procedimiento y hacer un abordaje endocárdico o endoepicárdico combinado o solamente epicárdico si esta escara solamente se encuentra en el epicardio y no la hay en el endocárdico y aquí les pongo algunos ejemplos por ejemplo en la parte de arriba tienen una resonancia magnética en la cual tenemos este corte transversal vemos en rosa la zona sana y en la parte inferior la zona de la escara en verde en azul y en rojo pues bien cuando esta cicatriz la analizamos con el software específico del ADAS 3D nos dice pues que tenemos una gran zona de tejido sano tenemos una cicatriz en la parte inferior cerca de la base del corazón cerca del anillo mitral y tenemos en rojo la escara densa en verde alrededor la zona de tejido heterogéneo o border zone y por dentro en azul nos está marcando un canal de conducción que es el posible o probable mecanismo de la reentrada miocárdica que está provocando ese ataque cardia ventricular y no solo esto sino que nos permite hacer un análisis de todas las capas del grosor miocárdico desde el endocardio en segmentos del 10% hasta el epicardio y nos permite identificar donde se encuentra la escara y aquí tenemos un ejemplo de un infarto transmural en el cual tenemos en el endocardio una gran zona de escara en el epicardio tenemos también una zona de escara y en todos los cortes intermedios observamos una zona de escara densa en cambio cuando el infarto es subendocárdico o la escara es subendocárdica la vemos en la capa del subendocardio y en cambio en el epicardio pues no vemos escara y está prácticamente todo es de color violeta que identifica pues el sustrato normal y eso nos permite enfocar nuestro procedimiento aquí tienen algunos otros ejemplos de que esto es una una un ventrículo izquierdo con una gran cicatriz aquí la ven en rojo pues cuando nosotros analizamos este mismo paciente con el mapa electroanatómico y determinamos cuáles son las áreas sanas o las áreas de cicatriz observamos pues que tenemos aquí en el ápex una gran zona de escara densa con este voltaje reducido que hay una zona de miocardio sano en violeta alrededor toda esta escara este es miocardio sano con un voltaje más conservado y toda la zona que rodea la escara densa es la zona de border zone o de tejido heterogéneo o de zona gris que es donde tienen lugar las zonas de los canales de conducción y las y las 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 zonas donde pueden haber los los mecanismos de reentrada es por tanto una gran ayuda para la localización y la extensión de la escara y la escara densa la escara es tejido necróntico la zona ritmogénica es la zona que lo rodea aquí tienen otro ejemplo nosotros podemos definir la escara como aquella que tiene un voltaje de menos de 0.5 milivoltios aquí lo tienen pero podemos ajustar en el navegador para definir lo que es la escara más densa e intentar definir áreas de tejido heterogéneo con con miocitos que han sobrevivido al insulto que ha provocado la escara y aquí tenemos pues dos ejemplos como toda zona heterogénea por encima y por debajo de esta escara más densa y son estas zonas precisamente las que albergan todos estos potenciales que pueden ver aquí en la figura como después del QRS pues hay gran cantidad de potenciales tardíos potenciales fragmentados con multicomponentes que son los potenciales responsables del mantenimiento del ataque carriventricular y este otro ejemplo ya para terminar pues aquí pueden aquí ven en el centro de la imagen pues ven una escara y como vemos en este mapa de activación como en esta zona tenemos potenciales tardíos en esta zona un poquito dentro de este canal de conducción tenemos potenciales un poquito más alejados de los de los potenciales que hemos detectado en la primera figura dentro del canal de conducción a nivel medio tenemos potenciales mesodiastólicos y en la parte en la salida de la en la salida de la taquicárea tenemos potenciales pues telesistólicos telediastólicos perdón y en la parte en la parte final pues esto estos potenciales presistólicos de final de diástole que son la salida de la taquicárea pues bien nosotros podemos hacer ablación a nivel del segmento medio de este canal de conducción y esto pues es la base de los tratamientos de la ablación de la taquicárea ventricular bueno así pues para terminar les diré que la resonancia magnética ha emergido como un potente predictor de eventos arritmicos de muerte súbita en todas las miocardiopatías no solamente y no lo hemos comentado obviamente por razones de tiempo en la miocardiopatía dilatada no isquémica sino en las formas con entidad particular en la sarcoidosis en la enfermedad de chagas en la amiloidosis etcétera etcétera porque permite detectar y caracterizar esta fibrosis que la extensión y las características de la cicatriz sobre todo el área gris o esta zona heterogénea son los determinantes del riesgo arritmico que los pacientes con fracción de dirección por encima del 35% y fibrosis tienen un riesgo aumentado y no están considerados en las guías actuales de práctica clínica que los pacientes con fracción de dirección baja de entre 20 al 35% pero sin fibrosis tienen un riesgo bajo de riesgo arritmico y se está analizando el papel que puede tener la ausencia del desfibrilador en estos pacientes porque podría ser que fueran pacientes que no se vayan a beneficiar de la terapia con desfibrilador y eso está en es la base de algunos estudios randomizados que se llevarán a cabo dentro de poco tiempo y que la resonancia magnética es fundamental para la planificación de los procedimientos de ablación de taquicardia 24 y esto es todo muchas gracias por su atención muchas gracias Ignasi bueno vamos a continuar por razones de tiempo vamos a hablar el doctor Andrea Di Marco quien es especialista en electrofisiología y médico adjunto del servicio de cardiología del hospital universitario Belvitge en Barcelona nos va a presentar sobre la estratificación de riesgo más allá de los ensayos clínicos así que bueno Andrea bueno es un conocido colega que bueno también junto con el doctor Ignasi ha publicado muchísimo en este tema así que bueno te damos la bienvenida muchas gracias por participar Andrea y te escuchamos gracias a vosotros muy amables por la invitación voy a compartir la pantalla buenas tardes a todos pues hablamos de estratificación de riesgo más allá de los ensayos clínicos porque un poco como comentaba el doctor Anguera esos ensayos clínicos han fracasado y han fracasado seguramente porque la base científica que tenían detrás era poco sólida os traigo esta cita del doctor Fuster que en el 94 decía que la fracción de eyección es un preditor potente independiente del pronóstico global de los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica pero que en esos momentos no éramos capaces de identificar los pacientes que tenían el mayor riesgo de muerte súbita que por lo tanto pudieran tener necesidad de prevención de ella en esos años en el 94 era cuando se gestaban los algunos de los grandes ensayos clínicos como el Definit el SCADEFT y básicamente esos ensayos clínicos decidieron ¿no? utilizar la incluir los pacientes de mayor riesgo pero considerados de mayor riesgo global digamos no de mayor riesgo de muerte súbita ¿no? y de hecho en los estudios que había entonces y resultados que luego han sido digamos confirmados en estudios siguientes se ha observado que la asociación entre la fracción de adicción y la muerte súbita no es consistente o sea hay algunos estudios que muestran una asociación significativa y otros que no muestran ninguna asociación significativa y además la asociación entre la fracción de adicción y la muerte súbita suele ser más débil que la asociación entre la fracción de adicción y la muerte por insuficiencia cardíaca y esto es justo lo que no queremos de un parámetro que no sirva para indicar un desfibrilador porque no queremos que estos pacientes se mueran de insuficiencia cardíaca evidentemente porque ese desfibrilador habrá sido inutilizado y malgastado además el cutoff de la febi del 35% es totalmente arbitrario no hay ningún estudio que se haya puesto a mirar cuál era el cutoff ideal para predecir muerte súbita esto nos conlleva a que por una parte los pacientes como ya decía el doctor Anguera con FIDIP por debajo del 35% no tienen un lato riesgo de muerte súbita en el Danish a 5,5 años de seguimiento la muerte súbita la tasa de muerte súbita evitable con el DAI fue del 4% o sea del 0,7% anual evidentemente con este nivel de riesgo de muerte súbita poniendo un dispositivo que reduce la muerte súbita no vas a salvar más vidas porque el paciente se morirá de otras causas y por lo tanto la incapacidad de identificar un grupo de alto riesgo ha determinado el fracaso de los ensayos clínicos de la prevención primaria y por otra parte el hecho de que los pacientes con FIDIP por encima del 35% no sean necesariamente un grupo de bajo riesgo hace que pueda haber un número no despreciable de muertes súbitas en pacientes que actualmente no cumplen criterio para DAI y por lo tanto no están protegidos todo esto conlleva también una limitada adherencia a las guías de práctica clínica porque son unas indicaciones basadas en ensayos clínicos que habían fracasado en su endpoint primario y por lo tanto pues justamente muchos médicos no confían del todo en estas indicaciones ¿qué le vamos a pedir a un buen predictor de muerte súbita? esto digamos lo hemos resumido en la regla de las 5 S en inglés o sea la primera es que sea valorable digamos obtenible con un método estandardizado y reproducible luego que tenga una asociación significativa e independiente con las aritmes ventriculares y la muerte súbita que sea consistente en diferentes estudios amplios de diferentes grupos y en todo el espectro de pacientes con neocardiopatía no isquémica luego que esta asociación sea una asociación fuerte porque cuando hablamos de asociaciones una cosa es mirar la significación estadística y otra cosa es mirar la relevancia clínica y la relevancia clínica te la da el grado de asociación en este caso buscamos a Zarecho por lo menos por encima de dos y lo más alto mejor cuanto más alto mejor luego idealmente que esta asociación con la muerte súbita y las aritmes ventriculares sea específica o sea el predictor prediga mejor las muertes súbitas y las aritmes ventriculares respecto a los eventos de insuficiencia cardíaca o la muerte no súbita y finalmente que tenga una relación directa con el sustrato de estas aritmes ventriculares de alguna forma dando plausibilidad fisiopatológica a la asociación que nosotros hemos encontrado y realmente el predictor que hoy en día un poco también como os ha comentado el doctor Anguerantes cumple mejor yo creo estas características es la fibrosi miocárdica localizada evaluada mediante realce tardío de gadolinio la verdad que el doctor Angueras ha presentado muchísimos estudios hay una evidencia muy robusta en más de 8000 pacientes hay grandes cortes multicéntricas que han reunido más de 1000 o 1500 pacientes todos ellos analizados con resonante magnética y han visto que el realce tardío es un predictor independiente de muertes súbitas y aritmes ventriculares muy importante tiene un alto valor predictivo negativo o sea si no tienes realce tardío es muy poco probable que tengas una muerte súbita o un aritmes ventricular que es un predictor relativamente específico para las aritmes ventriculares tiene una asociación más fuerte con las aritmes ventriculares que no con eventos de insuficiencia cardíaca o de mortalidad no súbita sin embargo un poco comparando todos los estudios no hay un pleno acuerdo sobre cuáles características de realce tardío se asocian a mayor riesgo y no está claro digamos el papel de la cuantificación porque sí que se ha observado que ya hay un cierto incremento digamos de la de riesgo de aritmias a partir de cantidades de fibrosis muy pequeñas nosotros hemos presentado los resultados un poco de nuestro estudio es un estudio de dos centros Belviche en España en Barcelona y el hospital del South de Manchester en Inglaterra que incluimos 1.165 pacientes lo seguimos durante una media de tres años el endpoint primario era las terapias apropiadas del DAI la tuve sostenida la parada cardíaca recuperada y la muerte súbita y vimos como este endpoint ocurrió de forma claramente más significativa en los pacientes con realte tardío respecto a los pacientes sin realte tardío 14% versus 1% una diferencia muy importante de forma que el valor predictivo negativo del realte tardío era del 99% y si usábamos el realte tardío solo como único parámetro tenía un valor predictivo mejor que la FEBI por debajo del 35% entre los pacientes que tenían un realte tardío identificamos además la presencia de un realte tardío epicárdico transmoral o combinado septal en pared libre como el que confería el mayor riesgo de evento sobre todo con un valor discriminativo en los pacientes con FEBI superiores a 35% y el realte tardío no era un predictor independiente en este estudio de endpoints de insuficiencia cardíaca analizando el analismo multivariante global vimos en la columna de la izquierda como en la población global los dos predictores eran las FEBI y la FEBI del endpoint primario eran la FEBI y el realte tardío y el realte tardío importante con un alza ratio de casi 10% por lo tanto aumentaba el riesgo del endpoint arrítmico de casi 10 veces ¿vale? pudimos luego estratificar diferentes estratos de FEBI con un riesgo arrítmico creciente FEBI por encima del 35% FEBI 21% 35% FEBI por debajo del 35% y en todos esos estratos el realte tardío tenía una asociación importante y significativa con el endpoint arrítmico siendo el grado de asociación tendencialmente más alto en los pacientes con FEBI más preservada quiero decir también que en este estudio la fracción de adición nos salía altamente significativa y el cutoff del 35% también nos salía altamente significativo pero esto puede ser en parte por un bias debido a que una buena parte de los endpoints que recogimos fueron terapias apropiadas del DAI y la indicación del DAI se hace en día basada en la FEBI por lo tanto esto obviamente puede magnificar el papel de la FEBI en nuestra corte a partir de esta combinación de digamos estos dos endpoints la fracción de adición y el realce tardío la fracción de adición en sus tres estratos pudimos elaborar un sencillo algoritmo clínico que permitía identificar pacientes de bajo riesgo que eran aquellos que no tenían realce tardío y tenían una FEBI por encima del 20% pacientes de riesgo intermedio que eran aquellos que no tenían realce tardío y con FEBI por debajo del 20% o que sí tenían realce tardío y tenían una FEBI por encima del 35% y dentro de este grupo podríamos discriminar riesgo intermedio bajo o intermedio alto según la presencia del patrón de alto riesgo de realce tardío en los pacientes con FEBI por encima del 35% y finalmente identificamos un grupo de pacientes de riesgo alto que eran aquellos con realce tardío y con FEBI por debajo del 35% entonces este algoritmo tenía una capacidad predictiva claramente superior a la FEBI por debajo del 35% alcanzando un área debajo de la curva del 0,82 versus el 0,7 de la FEBI con una diferencia altamente significativa también hicimos un proceso de validación interna que dio buen resultado entonces ¿qué nos permitía de alguna forma este algoritmo respecto a la visión clásica? Esencialmente vimos que los pacientes sin realce tardío con FEBI entre el 21 y 35% que según las guías actuales deberíamos ponerle un DAI pues estos pacientes tienen un riesgo arítmico muy bajo es altamente improbable que se puedan beneficiar de un DAI en cambio los pacientes con realce tardío y FEBI por encima del 35% tienen un riesgo arítmico intermedio y algunos de ellos podrían beneficiarse de un DAI por lo tanto estos dos grupos representaban el 34% de la población del estudio y nosotros en estos pacientes estábamos reclasificando su riesgo arítmico respecto a las guías actuales y de hecho los pacientes con realce tardío y FEBI por encima del 35% tienen un riesgo significativamente más alto que aquellos si realce tardío con FEBI 21% y 35% todo esto sobre todo expensa otra vez de realce tardío con esos patrones de alto riesgo que he mencionado antes y yo creo que la cosa más importante del estudio probablemente es que realmente te permite identificar un grupo de real alto riesgo cuyo riesgo era superior significativamente respecto a los pacientes con FEBI por debajo del 35% y un grupo de real bajo riesgo cuyo riesgo era inferior a los pacientes con FEBI por encima del 35% y me gustaría que os fijárais en las barras azules que son los pacientes de bajo riesgo en el nuevo algoritmo estos pacientes representan el 54% de la población y digamos en ellos ocurrieron tan solo un 5% de los eventos mientras que si clasificamos en base a la FEBI estamos clasificando como pacientes de supuesto bajo riesgo FEBI por encima del 35% el 61% de la población pero en ellos ocurre un cuarto casi el 25% de los eventos por lo tanto no es una población de real bajo riesgo y cuando miramos las curvas de ROG vimos que claramente las curvas de nuestro algoritmo eran mejor que la curva de la FEBI y cualquier punto de corte de nuestro algoritmo era mejor que el punto de corte de la FEBI 35% y el riesgo el punto de corte mejor era riesgo mayor o igual a intermedio alto nosotros en nuestra corte consideramos los pacientes con realte tardío y los puntos de inserción como pacientes sin realte tardío en realidad ¿por qué? porque bueno había cierta evidencia de que el realte tardío y los puntos de inserción tiene una base histológica diferente no es una cicatriz propiamente dicha es un realte que ocurre también en otras patologías en la hipertrófica en la hipertensión pulmonar se ha visto también en corazón de atleta y en todos estos nos ha asociado a un incremento de riesgo arritmico y de hecho luego miramos también en nuestra corte y vimos que efectivamente los pacientes con realte tardío en los puntos de inserción que son aquellos de la línea en este caso verde tenían el mismo riesgo que los pacientes sin realte tardío y un riesgo significativamente más bajo que los pacientes con realte tardío en el ventrículo izquierdo estos resultados eran parecidos al de una corte previamente publicada exactamente solapables en cambio ojo porque en uno de los estudios publicados recientemente por el grupo de Puerta de Hierro con 600 pacientes el realte tardío en los puntos de inserción sí que se asociaba a un riesgo arritmico no despreciable por lo tanto este artículo es un poco contracorriente y habrá que ver si podemos identificar otros factores que en esos pacientes puedan haber contribuido al riesgo arritmico la genética por ejemplo o la evolución del sustrato en la resonancia desde el momento en que se hace la resonancia al momento en que el paciente tenga realmente el evento arritmico puede haber desarrollado quizás fibrosis en otros puntos del ventrículo izquierdo el realte tardío es verdad que tiene limitaciones no es cuantitativo no detecta la fibrosis difusa y es muy específico como decía el doctor Anguera por la TV monomorfa sostenida pero es menos para la TV polimorfa que la TV otros posibles predictores en la resonancia son el T1 nativo y T1 post contraste y sobre todo el volumen extracelular que miran la fibrosis difusa y son cuantitativos en este en este aspecto el volumen extracelular quizás de los tres tiene más el interés de que es más reproducible el valor mientras que los mapas de T1 digamos que son muy los valores dependen mucho de la marca de la resonancia del protocolo utilizado y por lo tanto cada centro tiene que tener sus valores de normalidad y no son comparables los valores de un centro y de otro centro y esto hace más difícil los filtros multicéntricos y comparaciones de resultados entonces en cuanto hay que decir que son parámetros que han emergido más recientemente entonces hay muy pocos estudios y muy pocos datos en cuanto a su valor para las aritmias ventriculares y sobre todo si tienen un valor añadido respecto o complementar respecto a la realce tardío nosotros lo analizamos en una corte con el grupo de Manchester de 600 pacientes y digamos seguidos por un periodo corto y que desafortunadamente tuvimos pocos eventos arritmicos por lo tanto el poder del estudio es algo limitado a nivel estadístico analizamos el tenonativo el volumen extracelular también el strain en todos estos pacientes y la verdad que de todos estos parámetros el único que se mantenía como un predictor independiente de eventos arritmicos y de muerte súbita después de ajustar por realce tardío y fracción de inyección era el volumen extracelular identificamos un punto de corte óptimo del 30% y este punto de corte la verdad que era un buen discriminador de los eventos arritmicos de hecho alcanzaba un área debajo de la curva más alta incluso que el realce tardío o que la febi por debajo del 35% y añadiendo el volumen extracelular con punto de corte del 30% a un modelo que ya tuviera la febi y el realce tardío el estadístico CDR que es un parámetro que te mide la capacidad de predicción del modelo aumentaba de manera importante de 0,81 a 0,89 0,81 ya es un buen modelo 0,89 es un modelo diría prácticamente excelente y además la cosa interesante era que el volumen extracelular nos permite discriminar el riesgo en pacientes con realce tardío los pacientes sin realce tardío tienen un riesgo muy bajo y es difícil encontrar preditores que te ayuden a discriminar el riesgo en ese grupo dado el riesgo tan bajo el punto está en mejorar la estratificación de riesgo en los pacientes con realce tardío en este caso el volumen extracelular ayudaba en esto la incidencia acumulada del endpoint arrítmico fue del 8,5% si el volumen extracelular estaba por encima del 30% o sea estamos hablando por lo tanto de un grupo de alto riesgo pero si el volumen extracelular era por debajo del 30% en pacientes con fibrosis con cicatriz la incidencia de la acumulada de eventos era del 0,7% o sea estaríamos recatalogando un grupo de pacientes con cicatriz a bajo riesgo si el volumen extracelular es bajo esto evidentemente son datos preliminares de una única corte y se tendrán que valorar validar en otras cortes posiblemente con mayor seguimiento con más eventos y luego está la interacción entre genética y rante tardío que la verdad que ha comentado ya el doctor y que es yo creo uno de los temas claves que tendrán que ir profundizando en los próximos años porque también en el estudio del del puerta de hierro que ha comentado el doctor Ochoa la verdad es que mirando luego el porcentaje de eventos de incidencia acumulada de eventos los pacientes con realce tardío tienen un incidencia acumulada de eventos muy alta independientemente de su genotipo y los pacientes sin realce tardío tienen una incidencia más baja es verdad que un poco más alta si tienen un genotipo positivo pero claramente el realce tardío tiene un poder discriminatorio más grande más potente que en sí la genética ahora entonces el tema es por qué o sea por qué ocurre una arritmia en un paciente ocurre porque tiene una variante genética ocurre porque esta variante genética le causa fibrosis y esta fibrosis le causa la arritmia entonces en este grupo en este trabajo que es tan solo 41 pacientes con mutaciones en la mina los autores observaron que no había no hubo eventos arritmicos en los pacientes que no tenían fibrosis en la resonancia basal todos los eventos se concentraron en los pacientes que tenían fibrosis también en otro estudio que incluyó 145 pacientes con variables en filamina C prácticamente los pacientes que tuvieron eventos arritmicos no todos ellos se pudo evaluar la fibrosis pero en aquellos que se pudo todos tenían fibrosis ya evaluada mediante resonancia o mediante autopsia por lo tanto digamos esto digamos es un punto seguramente a seguir estudiando luego hablando de estratificación de riesgo arritmico en las guías también sale siempre el síncope la verdad es que en las últimas guías europeas también sale el síncope y llama la atención porque los estudios que citan para dar sus indicaciones sobre el síncope son estos tres estudios que llaman la atención que brillan por su antigüedad y por el bajo número de pacientes incluidos y además por digamos la contradictoriedad de las conclusiones a las que llegan yo más que a esos tres estudios daría referencia quizás a otros estudios más amplios y recientes que digamos en pacientes a veces en cortes mixtas de isquémicos y de no isquémicos pero pacientes con disfunción han visto como un síncope no explicado o sea un síncope que digamos tiene monitorización intrahospitalaria negativa para arritmias digamos sin alterar trastornos de la conducción y estudio electropisiológico negativo para inducibilidad de arritmias ventriculares ese tipo de síncope digamos no es altamente peligroso y esos pacientes se pueden seguir con una estrategia de monitorización prolongada implantando un dispositivo no holter implantable sin necesidad de ponerle un DAI y esta estrategia parece segura entonces toda esta evidencia que os he comentado por fin ha sido al menos en parte recogida en las guías europeas recientes las guías europeas recientes recomiendan como prueba clave en pacientes con dilatada una isquémica la resonancia y recomiendan también como otro pilar clave del diagnóstico y del pronóstico de estos pacientes el test genético por lo tanto cada paciente con dilatada una isquémica debería tener estas dos pruebas deberían ser parte de su digamos diagnóstico y estratificación de riesgo y luego por primera vez abren la puerta a poner un DAI a patientes con FEBI por encima del 35% y dicen si tienen más o más dos o más de esos factores de riesgo realte tardío variantes patogénicas en lamina filamina cefos polambano remb20 síncope no explicado o inducción de tubo monomorfo sostenida en un estudio otro fisiológico es evidente que son eso está bien está bien que se reconozcan esos parámetros está bien que se abra la puerta a poner un DAI a pacientes con FEBI por encima del 35% es verdad que son indicaciones extremadamente pragmáticas o sea no hay ningún estudio que te diga cuál es el riesgo de tener una muerte súbita en un paciente con el teradío y con un síncope por ejemplo la sumatoria de dos de estos variables no se sabe realmente cuál es cuál riesgo confiere pero es verdad que son digamos es una elección con un buen sentido común yo creo aunque el papel del síncope yo creo que hay que aclararlo más con un aceptable sentido común seguramente y muy pragmática lo que falta en estas guías es reducir las indicaciones del DAI que evidentemente es difícil de hacer sin ensayos clínicos esto estas indicaciones se han ampliado solo en base a estudios observacionales no en base a ensayos clínicos pero reducir las indicaciones del DAI sin un ensayo clínico es más complejo pero sí que desde luego se podría plantear no poner el DAI en algunos pacientes con fluir por debajo del 35% si no tienen factores de riesgo arítmico yo para concluir mi conclusión personal sería este resumen este esquema porque creo que hoy en día realmente el relato de tardío de gadolinio es el parámetro que cumple mejor con esas características que decíamos al principio de buen predictor de muerte súbita de arítimas ventriculares tiene una evidencia detrás muy sólida de muchos estudios de muchos pacientes evaluados y por lo tanto yo lo pondría en el centro de la estratificación de riesgo de pacientes con mecralopatía dilatado en isquémica si el paciente no tiene relato de tardío de gadolinio en mi opinión el beneficio del DAI es muy poco probable por lo tanto te tendrías que cargar de razones para poner un DAI en este paciente y desde luego por la evidencia que también comentaba el doctor Anguera si el paciente tiene una indicación de resincronización yo le pondría un marcapaso de sincronizador y no un DAI las posibles excepciones a este comentario si la febia está por debajo del 20% como muestrado en nuestro estudio por entonces habrá que valorar el riesgo de muerte no súbita porque suelen ser pacientes con un riesgo de muerte por insuficiencia cardíaca terminal importante y por lo tanto habría que valorar detenidamente este aspecto y luego estarían los pacientes con genética de alto riesgo que aunque no tengan en ese momento fibrosis pues te evidentemente bueno son genéticas que pueden asustar porque sabemos que se asocian a un elevado riesgo de eventos arítmicos en estos casos pues una opción sería valorar resonancia magnética seriadas para ver si en algún momento va apareciendo el realce tardío y entonces en ese momento cubrir al paciente en cambio si el paciente si el realce tardío está presente estamos hablando de un paciente con un mínimo de un riesgo intermedio de arítmicos ventriculares y por lo tanto un paciente que se podría beneficiar de un DAI pero aquí es donde tenemos que trabajar para identificar aquellos que tengan un riesgo máximo y que se puedan beneficiar más del DAI y por lo tanto ¿qué otros factores podrían incrementar el riesgo arítmico en estos pacientes? La genética de alto riesgo un síncope no explicado la inducibilidad de TV ¿qué patrones de algunos patrones del alto tardío hay que acordarse ponerse de acuerdo en cuáles el volumen extracelular también podrá tener un papel muy importante y la FEBI pues no hay que olvidarse de ella podría tener un papel pero habría que replantearlo todo ver nuevamente qué punto de corte puede ser válido en cortes que no tengan ese bias del uso del desfilador en prevención primaria guiado por la FEBI evidentemente evidentemente siempre que piensas en poner un DAI tienes que valorar los factores asociados a la muerte no súbita a muerte no cardíaca en primer lugar la edad desde luego que te pueden limitar el beneficio de tu dispositivo y finalizar entonces cuáles yo creo que serán un poco la lista de la to do list para estudios futuros habrá que afinar la estratificación de riesgo en pacientes con el acetratido positivo combinar el acetratido genética más estudios que digamos aprofundicen en este tema que como ya excelentemente están haciendo los compañeros del puerto de hierro más estudios que evalúen la interacción entre el acetratido genética y síncope más estudios que evalúen el papel del volumen extracelular todo esto para llegar de alguna forma a una medicina más personalizada que se base en la genética y una caracterización fenotípica completa para ofrecer a cada paciente y para encasillar cada paciente en una casilla de riesgo muy concreta y muy precisa y para concluir hoy en día hay mucha más evidencia sobre la asociación entre realce tardío y muerte súbita de la que nunca hubo sobre la fe y la muerte súbita y por lo tanto yo creo que se necesitan ensayos clínicos randomizados de DAI en prevención primaria que cuenten con el realce tardío y seguramente con la genética entre sus criterios de inclusión para demostrar por fin en algún ensayo clínico el beneficio del DAI en pacientes con miocardiopatía noisquémica gracias por la atención muchas gracias Andrea excelente presentación bueno vamos a tener 15 minutos ahora para la discusión y las preguntas tenemos un panel de expertos los voy a presentar el doctor Alejandro Bravo es un colega de Tucumán el doctor Guillermo Cursac todos cardiólogos de la provincia de Santa Fe y el doctor Ignacio López Lima de la provincia de San Juan así que están invitados a comenzar con las preguntas Guillermo ahí te veo comentado o bueno Carlos hola bueno bueno no sé si puedo comenzar sí sí bueno felicitaciones antes que nada por las por las presentaciones excelentes y felicitaciones también por los los trabajos excelentes que llevan adelante y que muestran una evidencia más que clara quería consultarle un poco desde desde el punto de vista de la resonancia del médico hacer resonancia y veo que siempre los pacientes con miocardiopatía dilatada es un paciente difícil de estudiar y más cuando viene con la arritmia ¿no? a la hora de adquirir las imágenes y obtener fibrosis clara evidente también se hace a veces difícil en las secuencias de reanse tardío por un poco por la arritmia quizás lo que más claro identificamos es la fibrosis a nivel septal medio ventricular y luego muchas veces encontramos una fibrosis difusa ¿no? sin entrar en las en las secuencias de T1 y T2 mapping para medir el volumen extracelular informamos como una fibrosis difusa un disarray para ustedes desde el punto de vista electrofisiológico ¿qué importancia le dan a ese disarray a esa fibrosis cuando es desde el real setardío informada de una manera no clara no evidente digamos no concluyente pero que a nosotros en la anulación del miocardio no nos resulta este del todo confiable como que queremos intentar expresar que hay una fibrosis difusa este en esos pacientes ¿no? si llevan adelante el estudio electrofisiológico de igual forma si consideran a ver yo creo que la fibrosis o sea la fibrosis difusa tiene una correlación fisiopatológica con las lístimas ventriculares mucho menos clara que la fibrosis localizada ¿vale? yo creo que hay pacientes con miocardio hidratada en esquémica sobre todo aquellos que tienen una fibrosis epicárdica ¿no? que muchas veces en las resonancias luego a veces lo que la informa le ponen posible miocarditis previa y muchas veces es una filamina C o es una mutación en un gen desbosomial o sea que no esas fibrosis en anillo ring type descritas también por el grupo de Londres esa es una fibrosis por ejemplo que yo creo que se ve muy bien en la resonancia y que en el estudio electrofisiológico se comporta muchas veces como un infarto o sea tú ves los mismos potenciales tardíos ves canales como un infarto lo que pasa es que está por fuera del miocardio y no por dentro ¿vale? en cambio el tema de la fibrosis difusa es mucho más complejo es mucho más complejo es evidente que digamos y sobre todo de la fibrosis bueno incluso a nivel septal ¿no? cuando es más difuminada y esto es un infierno también desde el punto de vista electrofisiológico ¿no? porque es un sustrato también mucho más difícil de caracterizar a nivel septal porque tú no llegas de ninguno de los dos lados ni para mapearlo o sea ni para estudiarlo ni para quemarlo por lo tanto es infinitamente más complejo hay poco hay muy poca evidencia sobre esto entonces hay un estudio de un grupo de 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 Filadelfia el primer autor es es Muser creo que analizaban pacientes que le habían emitido con miocardiopatía no isquémica que les habían emitido para ablación de TV y que no tenían aparentemente fibrosis localizada en la resonancia y miraban el T1 el volumen extracelular y sí que veían que en aquellos en aquellas zonas que tenían digamos fibrosis difusa según mapa de T1 o de volumen extracelular ellos podían identificar abnormalidades en el voltaje en el registro eléctrico por lo tanto y puntos de origen de las arritmias en una buena proporción de pacientes o sea que había cierta correlación entre la fibrosis difusa y el sustrato de las arritmias en estos pacientes pero es una serie relativamente pequeña y es la única que yo he encontrado que ha intentado correlacionar la fibrosis más difusa con el sustrato de las arritmias es un campo yo creo que es en el que digamos seguramente habrá que seguir trabajando perfecto Andrea Guillermo Cursac especialista en insuficiencia cardíaca querés hacer alguna consulta una pregunta Guillermo dale como están buenas noches primero felicitaciones por esta mesa muy interesante yo tengo dos preguntas una para Juan Pablo Ochoa no sé si está conectado todavía y la otra para Ignasi a Juan Pablo él habló mucho de las que se llama cardiopatías genéticas y la pregunta mía es si considera que las no genéticas son porque todavía no se identificó el gen que las produce o porque realmente tiene alguna otra causa o porque hace esa dirección y a Ignasi me gustaría preguntarle un poquito si todo esto que está explicando el pronóstico de la fibrosis tiene dos implicancias primero si él cree que se van a hacer nuevamente estudios lo mismo que nos sucede con medicamentos de insuficiencia cardíaca está claro que la fracción de inyección no es el mejor método probablemente hoy para dividir a los pacientes pero bueno hace 30 años que se investiga en función de la fracción de inyección por lo cual la pregunta es ¿se van a rehacer estudios en función a realce tardío y a genética o probablemente no? y lo segundo es si todo esto aplica a lo isquémico porque se ha hablado mucho después del danish de lo no isquémico pero ¿qué sucede con lo isquémico? gracias a ver es cierto que está habiendo un replanteamiento general de las indicaciones del desfibrilador en cuanto a la fracción de inyección evidentemente es la única herramienta que ha habido durante muchos años pero ahora la evidencia a favor de que no es el mejor predictor de eventos arítmicos sino que lo es la fibrosis localizada esto está muy claro entonces hay hay iniciativas tanto en reestudiar los pacientes con menor del 35% de fracción de inyección a ver qué pacientes no se benefician del desfibrilador y esto hay un estudio que lo va a evaluar se llama el proyecto PROFID en Europa que va a hacer un estudio randomizado en pacientes con disfunción severa y algunas características particulares no solo la fracción de inyección sino hay algunos otros elementos a ver hasta qué punto el desfibrilador no es necesario en algunos subgrupos de estos pacientes y esto ya sea esto que antes se entendía como algo de lo incuestionable ahora se está empezando a cuestionar porque la evidencia es muy fuerte sobre el valor predictivo negativo que tiene la ausencia de fibrosis incluso en estos pacientes con disfunción severa y lo mismo en los pacientes con fracción de inyección por encima del 35% se sabe que algunos tienen riesgo de muerte súbita y y hay estudios también que se están diseñando para ver cómo podemos identificar los que sí se pueden beneficiar en este sentido ¿vale? esto sí que esto es la otra pregunta si la puedes repetir si si toda esta discusión también aplica para los pacientes isquémicos mira la verdad es que hay mucha evidencia también menor que en miocardipatía dilatada no isquémica pero de que los pacientes isquémicos la fibrosis asociada en los isquémicos es un potente determinante del riesgo arrítmico y hay estudios en los que se ha hecho una cuantificación de la fibrosis de las zonas de las zonas grises de las zonas heterogéneas y se ha visto que también en los isquémicos es un predictor de eventos arrítmicos es decir que de alguna manera aplica esta reformulación de la certificación de riesgo solo en base a la fracción de inyección aplica a los pacientes isquémicos evidentemente hay menos literatura pero también se está cuestionando el paciente isquémico que no es tan sencillo no es tan sencillo como hasta ahora se hacía se ponía un valor de 35 por encima por debajo las decisiones solamente se tomaban en base a la fracción de inyección pues hoy en día también se sabe que estos pacientes isquémicos sin fibrosis tienen buen pronóstico en general en cuanto a muerte súbita no en cuanto a muerte por insuficiencia cardíaca que es otro tema y al revés pacientes isquémicos con fracción de inyección relativamente conservada pero con fibrosis de alto riesgo con mucho tejido heterogéneo tienen un riesgo claramente más alto es decir que ambos se están empezando a cuestionar muchas gracias y felicitaciones por la mesa Alejandro querés comentar alguna pregunta bueno Juan si te parece agradecer un poco a los tres ponentes a Juan Pablo a Ignasi y a Andrea por las excelentes presentaciones la verdad que fue muy productivo y agradecer a los panelistas y bueno damos por cerrado esta interesante mesa de buscar la etiología y la certificación de riesgo en miocardiopatía dilatada muchas gracias a todos gracias por la participación querés comentar algo Juan no, no vamos a escuchar nuevamente ojalá sea un comienzo de esta relación FAC-SEC y bueno se pueda continuar y bueno gracias también a los panelistas por la participación muy bien gracias a ustedes gracias gracias